Si montas el coche rápido avísame cuando vayas a venir para acá no vayas a que llegues por aquí no me lo digas y te disparas. Bueno, está en Pablo Lobo. Bueno, míralo, esa es la fuente. Ya, ya, pero que yo estoy en la base militar. ¿Pero en Kamenka? No, no, en Pablo Lobo. Dios, puto asco, tío. No puedo pasar por ahí. Ah, vale, ya sé. Vale, ya sé cuál me dice. Vale, yo te aviso cuando vayas. Igualmente ahora voy a seguir las vías, llevo las vías. Esto lo looteamos nosotros antes, pero ya está de nuevo el loot. Yo creo que puedo correr de poco, eh. Es flipante. Creo que es el día que vuelvo a cargar. Vale, ya con estos guantes, que los míos están en la fucking mierda. Eh, las dos plantas arriba del hospital. No te molestes en subir. Nunca encuentro más. Eh, Master, ¿tú qué eres? ¿De PC también? Yo lo poco que he visitado eso... Hay cosas, eh. ¿Qué? Acabo de encontrar dos... Dos radios de las tuchas, las grandes. Las del campo. Hay dos, tío. ¿Hay dos ahí, Pablo? Dos ahí. O dejarlas y venir con el coche a buscarlas. Si no las toco, no desaparecerán. Pues no las toque entonces. Hostia puta, dos, eh. Está guapo porque te la puedes poner como una maleta y queda guapo, en verdad. Sí, aquí debemos. Gira un walk. Creo que son los zombies los que están andando, tío, pero escucha a pasos. Me ha cedado toda la vuelta, el cabrón. Eh, no, no, no. No es lo mismo, eh. Aquí en el hospital hay las segundas plantas y también cosillas. No tanto como la planta baja, pero también hay cosas. Lo que a después cuando vayamos... Bueno, no sé si en ti se habrán. Nos faltan miras de cazadores, tío. Porque yo tengo otra tundra. Hay otro zombie dentro, pero ¿cuántos zombies hay aquí, tío? Sí, es que cuando hay poca gente en el servidor, sale en el doble de zombies. Debe no exista un nitrado... Oficial. Porque en PS4 vengo a sacar los héroes privados. Eh, hay un zombie por aquel lado. Está aquí dentro, tío. Otro zombie aquí dentro, tío. A ver, ¿por aquí había algo? Ah, esto. Pues nada, que comience la fiesta. Hostia, esta máscara de ya está guay. ¿No se han enterado del tiro? Se encuentra la máscara... Bueno, el pasamontañas, ese negro de calavera, me lo puertas. Ah, vale. Vale, vale. Yo lo que ahora tardaré es... A lo mejor un poquito más que antes, tío. No puedo correr nada, tío. No, no, no te preocupes. ¿No se han enterado del tiro? Ah, sí, sí. Ah, no, se han enterado de mis pasos, no del tiro, eh. Eh... Hay mucha diferencia. Venga, pausad, por favor. Venga, siguiente. Camuy en Pablovo. ¿Y qué te iba a decir? ¿En otro servidor la ropa? Mira, mira, espérate, mira. Esto no lo entiendo. Yo he pegado un tiro, ¿vale? Y me viene un zombie de 3 kilómetros, pero uno de 10 kilómetros, no. No entiendo lo por qué. Es algo que yo no entiendo. Dios, ¿cómo se escuchan los tiros? Pues se ve que un zombie de cerca... Uy, le he pegado dos sin querer. Se ve que un zombie de cerca no se ha enterado. Estará sordo ese. Dios, una mochila Alice. Oye, campeón. Más, por favor. ¿Dónde va ese? Los zombie están... empanadísimos, eh. ¿Quién es o qué? Cabrón. Dios. Que estoy aquí, picha. Están empanados, cojones. Voy al zombie. ¿Tiene alguno más o qué? Nada. De ayer lo que probé fue... Quería llevarme... Eso para hacer luz. El generador. Lo probé y todo lo arranqué y todo, tío. Y lo quería probar. Lo que no podía meter... Sí, sí. Bueno, para hacer luz, eso va que te caga. Lo que pasa es que no podía meterlo en el coche. No sé por qué. Y mira que entra. Y el bidón también. Lo quise probar. Y tampoco me... No sé. Y cabe para meterlo. Ah, que aquí dentro puedo meter cosas. O sea, que he hecho el zoom normal todo el rato. Está guay la cosa. Está muy guay la cosa. Sí, me puedes ver si quieres, que me da igual. De ahí no vas a saltar, así que... No vas a saltar, así que... Acójonante. Cabrón. Cabrón. ¿Puedes mostrar la ubicación con M? ¿Para qué quieres saber mi ubicación exacta? Sin PC, ¿eh? No estoy en consola. Vale, que yo pues voy pa... Voy pa ti. Espérate, pa ti no puedo ir. He visto que he buscado una cosa. Yo estoy yendo. Bueno, busca... Yo estoy yendo, si ya te digo. Voy a montar y... Y con un bidón de gasolina... Bueno, se llena, pero no te creas que mucho. Porque está cero, cero el coche. Por lo que vi. O sea, que habrá que poner gasolina top. Tendremos que venir hasta Celeno. O ir a la base y ponerle el otro bidón que hay. ¿Tú te acuerdas alguna? ¿Qué haces aquí? Espérate, hay aquí en Pablo Lobo... No sé si lo habrás puesto tú. ¿Una tienda militar? ¿Qué hay? No. ¿Pero militar de cuadra como la que tenemos nosotros? Sí. No. ¿Montar? Sí. Pues no. Las únicas que encontré ayer fueron las de... Las azules, las normales. Las de camping. Esas no. A ver si nos han jodido el coche ahora. Eso. Pero, Kamui, ¿pa' qué quiere saber dónde estamos? Si es que nosotros vamos a disparar del tirón. Si estamos jugando los dos solos, tío. Pues nada. Pues cojo esta. Pero no lo entiendo, tío. Va a quitar. ¿Te acuerdas el botón para mirar lo del server? Que yo te dije que no se podía, pero me quedé con la duda y me parece que se tenía que poder por huevos. ¿Cuál era al final? Me lo dijo Roca. Era Shift-Tabulador. Vale. Las bases me refiero. Eso te tienes que ir a la app. Te lo están diciendo ahí, Master. Te tienes que ir a la app de E-Survive. O de Central4DiveZ. Y ahí te descargas el mapa. Lo que yo ahora es que voy a ir súper lento, ¿eh? Pues llevo una tienda de esta en mano. Y te cabe otra. O es esta la de antes, que no lo sé. ¿Qué coño hacía esto ahí, tío? Continúa. ¿Qué coño hacía esto ahí? ¿Qué coño hacía esto ahí? Los ...